Los grandes vistas habían vuelto a ver si fuera suyo y pues me llamaban a ver si fuera suyo. Dos veces randro. Cuando todos los vistas, dibujabanme si fuera suyo, pero ya están fuerturas. ¿Como es hijo de la gente? Cómo es mi hijo de la ciudad? Cómo hay que comprar mi familia. No pierdas mi familia. Alfonso, ¿cómo es hijo de la gente? ¿Como es hijo de la gente? No, los vistas. Cómo me canta de la gente. Cómo me canta de los niños y les va a darse un reto. Cómo es hijo de la gente. Se mandó un pedito, ojo, en casa de ver hacia el santo, ahora. Ay, mire, te digo, le voy a ir con la cheta, oí la música, oí la cheta, oí la cheta, oí la cheta. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa, o Pepe. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa, oí la cheta, oí la cheta. Ay, sé, me voy a irme por ahí, Juan de Rosa, oí la cheta, oí la cheta, oí la cheta. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa, oí la cheta. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa, oí la cheta, oí la cheta. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa, oí la cheta, oí la cheta. Vengo a irme por ahí, Juan de Rosa, oí la cheta. Venguete esto, no lo sé, y están pero no están por ahí. Linus me save. Le dieron Spike Mama is at choice. La pein guava y para la itua, señor. Agüerovía la uvea hace jamás porque iba a estar montada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.